Las grúas móviles solo pueden ser operados por personas calificadas. Aquí le planteamos una pregunta. Si la carga es de 5 toneladas o más, hace falta algo para levantarla. ¿Qué es? La respuesta es una licencia. Para levantar una carga de más de una tonelada y menos de 5 toneladas, se necesita un curso de capacitación. Para cargas de 5 toneladas o más, se requiere también una licencia. En los trabajos con grúas móviles, el operario debe verificar si posee la calificación acorde a la carga que va a aisar Durante el izamiento con grúa, nunca debe entrar en el área debajo de la carga suspendida. Evacúe por completo el área debajo de la carga suspendida, ya sea a viva voz o con un silbato, sirena, etc. Si el material pasa por encima de su cabeza, detenga el trabajo y compruebe la posición del material. Los accidentes ocurridos durante trabajos de izamiento a menudo son muy graves. Tome conciencia de que lo que está en juego no es solo una herida leve. En los trabajos de eslingado para obras de armado de barras de acero corrugado, es complicado diferenciar las calificaciones necesarias según la carga que se iza con la grúa móvil. Por eso, como principio básico, esta labor deben realizarla quienes hayan completado el curso técnico. Durante el trabajo de eslingado, siempre lleve consigo la credencial de calificación. En el trabajo de eslingado, debe ponerse en práctica la norma 3-3-3. Primero se iza la carga 30 centímetros y se comprueba si está bien equilibrada sin inclinación. Después se detiene la grúa por 3 segundos, como mínimo, y se observa la carga para comprobar si no está desmoronándose. Por último, la persona encargada se aleja a 3 metros de la carga, sosteniendo la cuerda guía y vuelve a comprobar la carga y la eslinga. Aunque parezca imposible que la carga se desmorone, esto en realidad ocurre, por diversas razones. Este es un caso en el que la carga suspendida chocó con un punzal horizontal y debido al desmoronamiento de la carga, el material cayó al subsuelo. Como la carga puede desmoronarse si choca con algún objeto, debe descargarla con cuidado utilizando la cuerda guía. Este es un caso en el que giros y detenciones repentinos sometieron la carga a grandes fuerzas, provocando la caída por desmoronamiento. El operador de la grúa no debe realizar maniobras bruscas que pueden someter la carga suspendida a grandes fuerzas. Aunque sea un peso admisible para la eslinga, si está mal colocada, los cables pueden quedar sometidos a una carga excesiva. Por ejemplo, si el ángulo de izamiento es grande, la fuerza ejercida por la carga aumenta y se incrementa el riesgo de corte. Además, si no se nivela el material, uno de los lados se somete a una gran carga y puede cortarse. La carga suspendida se mueve mucho con un pequeño traslado o manipulación de los ganchos. También puede desplazarse mucho por el viento y otros factores, por lo que hay que prestar atención. Presta atención a donde se ubica para no quedar atrapado por la carga suspendida en movimiento. Este es un caso en el que se hizo la carga sin advertir que estaba enganchada. El material se bamboleó ampliamente y el operario quedó atrapado entre la caja de carga del camión y el material. Para no sufrir este tipo de accidente, deben cumplirse las normas mostradas. Muchos accidentes ocurren por movimientos inesperados de la carga. Preste mucha atención en el trabajo de izamiento. No olvide que el material puede moverse por muchos factores, como un error en el manejo de la grúa, un aviso contrario dado por distracción, etc. Para no lastimarse en trabajos de grúa, eslingado e izamiento, deben prestar atención a los puntos mostrados. Gracias. 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 Gracias.